Cuando se instala un acuario por primera vez, la gente pasa mucho tiempo pensando qué tipo de filtro quiere utilizar, qué tipo de luz desea, qué tipo de elementos decorativos quiere incluir en su acuario. Pero, por lo general, no dedica demasiado tiempo a pensar en la elección del calentador. Los calentadores son una pieza del equipo del acuario que se pasa por alto, pero cuando se piensa en ello, en realidad son muy importantes. La mayoría de los peces que tenemos en nuestros acuarios son peces tropicales. Vienen de los trópicos, donde hace mucho calor, por lo que el agua caliente es muy importante para ellos. Los calentadores Fluval Serie M ofrecen un rendimiento excepcional, una fiabilidad insuperable y materiales y construcción europeos de calidad, para garantizar las temperaturas de agua adecuadas para tus amigos acuáticos. Los calentadores de la Serie M son totalmente sumergibles y están disponibles en cinco tamaños para acuarios, de hasta 300 litros. Presentan un exterior de vidrio de borosilicato endurecido, duradero y resistente al calor y a los golpes. Con un acabado reflectante, que permite que los calentadores se integren mejor en el entorno y mejoren la estética general del acuario. Los calentadores de la Serie M también son más delgados que los voluminosos calentadores de acuario tradicionales, lo que les permite ocupar menos espacio en el acuario. Dentro del calentador hay un termostato de alta temperatura, de punta de níquel, plateado, calibrado por ordenador, que se somete a un programa de garantía de calidad de 16 puntos, para obtener una precisión de temperatura óptima. También es más resistente al desgaste con el paso del tiempo. También cuenta con un exclusivo sistema con 20 anillos, en la parte de arriba, y un disipador de calor cerámico de alta densidad para una distribución más uniforme de la temperatura. Los calentadores de la Serie M permiten un rango de temperatura de 66 a 85 grados Fahrenheit, o de 19 a 30 grados Celsius, utilizando sus diales de control de temperatura. También hay una luz indicadora LED azul que se enciende cuando el calefactor está realmente en uso. Los peces son muy sensibles a las fluctuaciones de temperatura. Pueden sufrir mucho si la temperatura cambia rápidamente. Los calentadores de la Serie M se fabrican en Italia utilizando los mejores componentes y fabricación, para obtener de forma fiable temperaturas del agua constantes para el bienestar de tus peces. Y esto es todo por hoy. Asegúrate de pulsar el enlace en la descripción de abajo, o dirígete a flubalacuatics.com para obtener más información sobre los calentadores de la Serie M. Si tienes alguna petición, duda o pregunta, en la descripción dejamos el formulario de atención al cliente. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta y, si aún no lo has hecho, suscríbete y dale al icono de la campana para que te avisemos cuando subamos un nuevo vídeo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.